Solicitamos un punto de acuerdo desde la semana pasada como fracción de Movimiento Ciudadano. Estamos a la espera, nosotros estamos previendo que pueda ser antes de la propia sesión de este jueves que podamos tener algo de avance de información. A una semana de la solicitud y la información por parte de los regidores del gobierno municipal referente al contrato de las patrullas por parte de la administración municipal siguen a la espera para tener la información específica sobre el arrendamiento. Informó el regidor del partido Movimiento Ciudadano, Alfredo Varela. O del tema del parque vehicular que se adquirió en la ciudad de Monterrey, es un tema diferente, en qué sentido que allá se compraron y aquí se arrendaron, es decir, ahí cambia la metodología finalmente. Pero nosotros estamos a la espera de que nos puedan dar la información porque finalmente lo que nosotros queremos es que se transparenten las cosas más allá de nosotros como funcionarios, es de los propios ciudadanos. Tras la comparativa efectuada por un medio de comunicación sobre las patrullas que fueron compradas en Monterrey por alrededor de 965 mil pesos y las rentadas en Durango, las cuales son mucho más caras, el regidor precisó que esto se trata de una compra en aquel estado y una renta en Durango. Sigue siendo una de las situaciones por las cuales piden mayor información. Que fue la información que nosotros solicitamos de manera puntual, de manera escrita y cumpliendo ahora sigue con las formas que nos pide el propio cabildo. Alfredo Varela informó que se reunirá con el director municipal de Finanzas en las próximas horas con el objetivo de tener más detalles para poder darlos a conocer a la ciudadanía. Nosotros estamos a la espera, desconozco cuál sea el tema por lo que se han estado tardando. Nosotros, yo de manera particular tengo hoy una reunión en la tarde con el propio director de Finanzas que esperaría que me pueda dar por lo menos un avance y mañana poderles estar comentando a ustedes también ese punto. Con la edición de Donato, Eran, Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercadultado.